Pues mira, tiene tanta importancia que antes de que existiera educación reglada, la cultura se transmitía a través del relato. Por lo tanto, es una importancia antropológica ya. El relato es básico para la cultura, el relato es básico para las personas. Por lo tanto, siempre estamos relatando. Vale, que luego hay editoriales que lo han puesto en libro de texto, que hemos hecho currículos, pero es un relato puro y duro. Y es transmisión de cultura. Como transmisión de cultura que es, para mí es básica la transmisión oral, para mí es básica la interacción con las personas, y eso es el relato. Interactuar con emisores, emisoras, recepciones, con canales, todo es relato. Y al fin y al cabo, a eso nos dedicamos, ¿no? A relatar, a transmitir. A mí siempre hay una cosa que me ha resultado muy curiosa en la educación, ¿no? En la educación tenemos un objetivo, que es el de hacer alumnado crítico. Pero, curiosamente, después no se quiere una ciudadanía crítica normalmente. Es una contradicción brutal. Por lo tanto, yo que sí que quiero hacer una ciudadanía crítica, quiero ser ciudadana crítica y transmitir, en ese sentido, un punto de vista crítico ante la vida, necesito poner esos filtros, esos criterios, para saber si esto responde o no responde a la igualdad. Si yo veo la televisión, me empapo de videojuegos, leo por leer, acepto todo porque sí, no soy ciudadana crítica, luego no soy ciudadana válida para la democracia. Por lo tanto, tengo que poner unos filtros. Filtros contra el racismo. Filtros contra la distribución desequilibrada de la riqueza. Filtros contra el poder del dinero. Filtros contra el patriarcado. Y filtros contra cualquiera que se beneficie por puro interés de lo que es la ciudadanía. Y ahí entran, por supuesto, los temas de igualdad. Y en esos es en los que me he especializado más. Pero, vamos, yo creo realmente en una ciudadanía crítica, que es la base de una democracia. ¡Gracias!